Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Puerto, candidato a diputado por el Distrito 5 por el Movimiento Auténtico Social. Hoy, como candidatos, estamos muy preocupados de que no hay cuentas claras en el Congreso, de que no hay una revisión correcta del presupuesto del Estado y estamos levantando la voz por los jancunenses para que haya más claridad desde el Congreso. Gracias por ver el video.